Este martes 21 de marzo se llevó a cabo una reunión en el Comité Olímpico Colombiano junto con la nueva Ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, sobre el tema de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Se tocaron varios temas en esta reunión muy importantes. El primero fue la realización de un informe de impacto social de la realización de dichos Juegos. Adicionalmente se dejó designado un equipo técnico de trabajo por parte del Ministerio para que junto con Barranquilla y la Gobernación del Atlántico sigamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el presupuesto de organización e infraestructura de los Juegos. Y por qué no, la idea es dejar un COMPES tramitado para el año 2023. Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo y su equipo seguirá trabajando para que podamos realizar los Juegos más importantes del continente.